Avena, 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 avena Cómo tú te mueves, ese cuerpo tan buena Cómo tú te mueves, ese culo tan buena En la discoteca pa' que todo el mundo vea Esa morenita baite, tan buena Esa bonita baite, tan buena Esa cubana baite, tan buena Dominicana baite, tan buena Esa blanquita baite, tan buena Esa chinita baite, tan buena En la discoteca pa' que todo el mundo vea En la discoteca pa' que todo el mundo vea Avena, avena, avena Cómo tú te mueves, ese cuerpo tan buena Cómo tú te mueves, ese culo tan buena En la discoteca pa' que todo el mundo vea Hace lo que hace todo pa' los chavos Fumando un poquito y bebiendo su mezcato La vida que ella vive, si todo y todo vale caro Me dijo, chori body, quiero que me dé pa' bajo Dije, mamacita, señorita, si tú estás bonita Chilling in the club with Carolina and Lolita Me putan las mujeres, grande o chiquita Flakita o godita, santita o putita Dije, mami, ven aquí I wanna be a papi chulo, can't you see Cause you rollin' with shorty body Crack a 40 OPP like naughty Says she love when I be hittin' it doggy Screamin' my name saying shorty body Avena, 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 avena Cómo tú te mueves, ese cuerpo tan buena Cómo tú te mueves, ese culo tan buena En la discoteca pa' que todo el mundo vea Esa morenita right there, tan buena Esa boricua right there, tan buena Esa cubana right there, tan buena Dominicana right there, tan buena Esa banquita right there, tan buena Esa chinita right there, tan buena Esa chinita right there, tan buena En la discoteca pa' que todo el mundo vea En la discoteca pa' que todo el mundo vea Avena, 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 avena Cómo tú te mueves, ese cuerpo tan buena Cómo tú te mueves, ese culo tan buena Esa discoteca pa' que todo el mundo vea Vea Cómo tú te mueves, ese culo tan buena Cómo tú te mueves, ese culo tan buena Cómo tú te mueves, ese culo tan buena Cómo tú te mueves, ese culo tan buena